Soy Sebastián Benguria, presidente de la unidad de Sinal 74 Independiente de Villa Dulce Norte. El tema es el siguiente. Estamos hablando del Parque Ecológico Bellaluna. Nosotros ingresamos a este motivo por el vertedero clandestino que existía en el lugar. Esto fue en el año 2009. Comenzamos a pelear con las autoridades del momento, en el cual hicimos llegar a Don Irán de la Maza, intendente de la quinta región, en la cual le presentamos estos antecedentes, en la cual le decíamos el vertedero, cómo estaba cubierto. Hablamos con el gobernador provincial y también hablamos con el Salen y la Salud, con carabineros, y nadie sabía nada de esto. Al final vinieron, se pusieron de acuerdo las autoridades y se retiraron 300 camionadas de mugre del sector y nos limpiaron. Llegamos a un acuerdo con el director del colegio castellano, con una persona que tenía cualquier cantidad de arenas y usaba el lugar como copio. Lo logramos que todo eso fuera limpio. Después le hicimos un petitorio a la directora de Servio, en la cual llamamos también a Contraloría de la Municipalidad de Viña. O sea, todas las autoridades que estaban involucradas, logramos limpiar el sector y la última gestión que se ha hecho fue que los terrenos pasaran de Servio a la Municipalidad para hacer un parque ecológico, que llega por nombre Bella Luna. El traspaso de dichos terrenos ya están en poder de la Municipalidad. Ahora esperamos que se lleve a efecto ese proyecto y esa inquietud de la comunidad. Eso es lo que les puedo yo resumir en muy pocas palabras, un trabajo de años. Tenemos la fotografía que ha salido en los diarios, salió en televisión, salió en... Y todo el mundo se arroja autoría y nadie no ha hecho nada. En este momento, a la entrada de este posiblemente bello parque, estaría instalada la defensa civil, porque también se está haciendo el cuerpo bombero de Miraflores. Eso es lo que les puedo más o menos contarles a grandes modos, de todo lo que se ha hecho. Y ustedes pueden ver la cantidad de documentos que hay en este momento y están a disposición de que los quiera y los pueda fotocopiar, porque pueden servir para algo. Le agradecemos las gestiones que ha hecho el hombre a la comunidad y le preguntamos, ¿hay otras tensiones, hay otros intereses por este mismo territorio? No todos quieren un parque. La verdad es que las cosas que... Acá estamos hablando de dos sectores. Estamos hablando del sector que está al lado del Camino Internacional, antiguo camino de Villa Dulce, que ese sería el Parque Bella Luna. Y tenemos otra quebrada que es anexa con Villa Dulce de Ampliación. Y en esa quebrada hay torres de alta tensión, en las cuales no se puede construir. Pero en base a que hubo un incendio años atrás, hay un proyecto para poder hacer unos departamentos al intermedio de Sergio, aún sabiendo que hay una falla geológica en el sector y no se puede construir para el lado de Villa Dulce de Ampliación. En ese sector, aparte que es un área verde, aparte que es Sergio, que está la construcción de parque por Bella Luna, que está al lado, como usted bien dijo, hay un grupo ecológico, el Centro Cultural, el Grupo Ecológico de Madri Culebra y otras organizaciones locales que están trabajando para la puesta en valor de ese terreno. Está además en un sector de Cantarillado, están las torres, como usted bien decía, y los vecinos, los que viven acá, ¿qué dicen respecto a esa construcción? La verdad es que los vecinos, ese sector, desde que se enchocó la población, está destinado para hacer una carretera de alto flujo vehicular, la cual nunca se ha llevado efecto, porque ese sector era una carretera, la cual desembocaba, partía en Limonares y desembocaba en Miraflores. Pero eso está en los planos, con lo cual lo pueden averiguarlo, de cuando se entregó la población a la comunidad. Usted le mostró una carta de los vecinos que se oponían, o tenían alguna aprehensión respecto a la construcción de ahí. Justamente. ¿Y las razones serían cuáles? Porque, ¿qué pasa? Que tenemos harta vegetación autóctona, y la cual, en este momento, es un área verde, en el cual estamos un poco protegidos, porque todo el mundo es puro construcción, y en este momento no tenemos nada verde, y estamos perdiendo la calidad de vida en Viña del Mar. Muchas gracias.